tenía tan mala memoria que se olvidó de que tenía mala memoria y se acordó de todo. Esta greguería de Ramón Gómez de la Serna nos introduce a uno de los campos más ambiguos y fascinantes de la mente humana, la memoria. Hoy hablaremos de memorias con una porción variable de ficción y una dosis de crítica literaria. Gonzalo Celorio presenta Mentideros de la Memoria, editado por Planeta bajo el sello Tusquets en su colección Andanzas. Gonzalo, gracias por esta comunicación para Canal 22. No, al contrario, gracias a ti, Laura, por invitarme. Gonzalo, tú has dicho que te gusta más haber escrito que escribir propiamente. De tu anterior libro, la novela Los Apóstatas, puedo creerlo, es un libro duro de escribir, pero Mentideros de la Memoria juraría que te la pasaste muy bien. Bueno, yo creo que Mentideros de la Memoria es un libro que está compuesto por veinte textos. Estos son diferentes entre sí y no podría decir que tuve la misma actitud para escribir cada uno de ellos, sino que hay textos que son efectivamente muy vestivos, que son muy incluso infidentes o que pueden tener cierta gracia narrativa o ficcional, pero hay otros textos que son dolorosos, que son críticos y que se van alternando los unos con los otros, de manera que frente a este libro tengo también, como es natural, un recuerdo más o menos ambivalente. Efectivamente, Gonzalo, hay una gran variedad de registros, de tonos en los que abordar los textos. Desde su título el libro anuncia la invención presente en la memoria. En uno de los primeros relatos justo dices, de lo perdido lo que aparezca. La invención llena los inevitables huecos de la memoria, Gonzalo. Sí, por supuesto. Yo creo que una cosa es la realidad y otra cosa es el lenguaje que intenta representar. La realidad no es el lenguaje, o el lenguaje mejor dicho, no es la realidad, es un sucedáneo de la realidad, es una interpretación de la realidad, es una representación de la realidad. Y cuando entre la realidad y el lenguaje ha pasado el tiempo, pues es natural que haya distorsiones, que haya cambios, que haya fantasías, pero eso no significa que la escritura de un recuerdo no tenga una fuerte dosis de veracidad y muchas veces puede ser más veraz cuando está alimentada también por la fantasía o por la ficción que cuando pretende ser absolutamente rigurosa. Gonzalo, las anécdotas muchas veces rocambolescas con las que nos cuentas estos relatos vinculados con figuras literarias, a veces el humor, el dolor también, las ricas descripciones invitan a no soltar la lectura. Por otro lado, al final, pues casi sin darnos cuenta, nos descubrimos que hemos leído crítica literaria, hemos leído ensayo literario, hemos leído testimonio, historia reciente. Es una estrategia muy eficaz para llevarnos a este terreno. Sí, mira, me gusta mucho lo que estás diciendo. No es precisamente lo que antes de la escritura me propuse deliberadamente, pero sí coincido contigo que el resultado final de la conjunción de estos 20 textos es una combinatoria entre el testimonio y la crítica literaria entre la biografía y el ensayo. Y es algo curioso, es una hibridez un tanto rara, porque curiosamente es una especie de autobiografía, pero en la que el autor no es el protagonista. Pero sí es una autobiografía porque hablo de mí mismo, hablar de los demás, pero sobre todo hablo de mí mismo en función de las lecturas que he hecho de aquellos escritores a los que he querido, a los que he conocido, algunos a los que he tratado de cerca, y sobre todo aquellos a los que he admirado con gran, gran veneración. Y bueno, haces algunas revelaciones muy personales, muy íntimas, dignas de un diván. Por ejemplo, dices, soy un hombre totalmente negado a asumir la muerte, y eso, bueno, da para, abre muchas puertas, o dices, mi propensión enfermiza la tautología. Pues sí, ya son confesiones que ya las quisiera tu psicólogo, si es que lo tienes, ¿no? Este, y le dan mucho sabor a la lectura, Gonzalo. Bueno, la verdad es que en general, en la literatura hispanoamericana, los textos autobiográficos cobran siempre un carácter institucional, oficial. Es muy raro, a diferencia de lo que ocurre en otras tradiciones literarias, que un escritor mexicano, o hispanoamericano, en general, se desnude. Es decir, generalmente habla de su vida pública, y muy pocas veces habla de su vida privada. El propio Vasconcelos, que quizás ha sido el más significativo de los autobiógrafos que ha habido en la historia de la literatura mexicana, pues se vio llevado también a censurar el Ulises Criollo, porque por motivos personales o por motivos políticos, ideológicos, había revelaciones que podrían resultar embarazosas. Y yo lo que he aprendido a hacer en mi ejercicio literario es a caminar un poco desnudo por la calle, porque en buena medida para eso escribo, para conocerme a mí mismo. Uno no se puede conocer si está totalmente encorbatado. Y mis novelas, pues tienen mucho de autobiográfico, y ahora, bueno, pues estoy combinando, sí, de una manera yo creo que bastante original, digamos, porque no se corresponde con la tradición. Esta parte pública y esta parte privada. Si un escritor norteamericano, un expresidente, hace sus memorias, empieza por hablar de los hot cakes que le prepara en el desayuno a sus hijos un domingo. Y eso no ocurre en nuestra tradición, en donde somos más reservados, más pudorosos, y el ejercicio de abrirse escrituralmente es quizás, para mí, lo más difícil que he arrostrado en mi vida. Gonzalo, bueno, pues muchísimas gracias por ofrecernos este itinerario íntimo. Somos una especie que está construida sobre lo que nos contamos de nosotros mismos, y tú has afrontado ahora este ejercicio, parte de lo que has vivido, lo que has atestiguado, en lo que has participado a veces como protagonista, a veces como una figura tangencial al lado de grandes, grandes personajes de la literatura. Bueno, tú has estado en este segmento de Canal 22, de Noticias 22, y terminamos con tres preguntas de respuesta inmediata, que siempre es un placer platicarlo contigo. La primera, si me hace el favor de responderme, sería, si tu vida pertenece, o puede pertenecer a algún género literario, ¿cuál sería? ¿Comedia, tragedia, drama? La hibridez de los géneros. Alguien dice, ampliando un poquito, que mis novelas son muy ensayísticas y mis ensayos son absolutamente narrativos. Efectivamente, estamos frente a la literatura todo el tiempo. Y bueno, la segunda sería, ¿en qué lugar son, o podrían ser tus vacaciones ideales? La verdad, como lo suelen, ser, en Madrid, es una ciudad que me gusta muchísimo, no nada más en términos vacacionales, sino también en la posibilidad de dedicarme fundamentalmente a la escritura, y por eso paso tres o cuatro meses, por lo menos al año, en esa ciudad tan sabrosa, tan nocturna, tan vital, tan llena de alegría. Y finalmente, Gonzalo, se sabe que preparas martinis inigualables, lo has dicho en muchos textos, aquí también está por ahí presente, pero al cocinar, ¿cuál es tu especialidad? Ya no cocino, pero sí cociné durante mucho tiempo, y mi especialidad era un maravilloso pescado relleno de mariscos. Bueno, pues también muy a la española debió haber sido. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muy a la mexicana, porque era un huachilango. Ah, era huachilango. Que tumbaba en el mercado de Niscuaca. Bueno, pues entonces quedará eso también para la memoria y para la historia. Gracias por estos minutos para Noticias 22. Muchas gracias a ti, Laura, querida. Gracias por esta entrevista y gracias sobre todo por tu acuciosa y entusiasta lectura. A ti, Gonzalo.